El PSOE y Camimos Orihuela critican el proyecto del equipo de gobierno para la construcción de la zona deportiva de Molins. Ayer se celebró la comisión informativa a petición del PSOE para la zona deportiva de Molins. En ella se pretendía que el Partido Popular explicara en el próximo pleno cuál será la hoja de ruta en este asunto, aunque en la misma se votó en contra de la comparecencia del Edil de Deportes Víctor Valverde en la sesión plenaria para dar cuenta de ello. No obstante, si pudieron sacar en claro los partidos en la oposición, PSOE y Camimos Orihuela, que el proyecto planteado no es el más beneficioso a juicio de sus representantes. Según ha asegurado hoy la portavoz socialista Carolina Gracia, durante la comisión, el concejal de deportes Víctor Valverde reconoció sin ningún pudor que engañaron a la ciudadanía cuando, en el pleno que se modificó el presupuesto para dotar de 200.000 euros a la zona deportiva de Molins, se dijo que esa cantidad era insuficiente, ya que no lo es, pues no cubrirá la obra que se pretende realizar. En ese sentido, Gracia ha apuntado que se quedarán sin hacer muchas instalaciones y solo se construirá un campo de fútbol de césped artificial y los vestuarios. Que reconocieron sin ningún pudor que nos engañaron tanto a la oposición como a todos los vecinos y vecinas de la pedanía de Molins, cuando en el pleno, en el que se modificaba el presupuesto y se le asignaban 200.000 euros para llevar a cabo el proyecto de zona deportiva, era insuficiente. Este grupo ya adelantó, una vez visto el expediente en la Concejalía de Deportes, que la memoria se cifraba en 657.000 euros. Ellos habían dicho en el pleno que eran 457.000. La partida que se les asignaba de 200.000 euros con la memoria en la mano es insuficiente a todas luces para poder llevar a cabo ese proyecto y lo que, digo, nos llamó la atención ayer fue cómo reconocían de una forma pasmosa pues que sabían perfectamente que esa cantidad no iba a cubrir la cantidad de la obra que se pretendía realizar. En palabras del propio concejal Víctor Valverde, lo grave fue reconocer que lo que habían hecho es que teniendo una memoria que venía de la legislatura anterior con un presupuesto que se adaptaba a esos 200.000 euros, habían preferido acercarse a la pedanía, recoger las opiniones de los vecinos y saber qué era lo que realmente los vecinos y vecinas esperaban de esa zona deportiva. Carolina Gracia también ha recordado que el suelo sobre el que se prevé construir la zona deportiva no es municipal y que se hará mediante un contrato de alquiler por lo que será una solución puntual y tenía que haberse advertido de ello a los vecinos. Por ello, desde el PSOE esperan que desde el área de urbanismo se tenga en cuenta que es un suelo alquilado y que haya un informe en el que se garantice que toda la inversión que se va a hacer se pueda amortizar durante los años de vigencia del contrato que está firmado, porque es algo que no se ha tenido en cuenta a la hora de plantear la construcción de esas instalaciones, según la socialista. Desde el grupo municipal socialista les dijimos ayer que esperamos que desde el área de urbanismo se tenga en cuenta que ese suelo, como he dicho, está alquilado. Así que esperamos que haya un informe en el que se garantice que toda la inversión que se va a hacer ahí se pueda amortizar durante los años de vigencia del contrato que está firmado, porque tampoco se ha tenido en cuenta a la hora de plantear la construcción de esas instalaciones. Por su parte, desde Cambiemos Orihuela, Marta Guillén, antes de anunciar su renuncia como concejal, ha destacado que el Ayuntamiento está pagando 1.633 euros al mes como arrendamiento de suelo para dotar de zona deportiva a los vecinos de Molins. Ha admitido que es necesaria para los residentes, pero ha cuestionado la solución que está dando el equipo de gobierno, que más que una solución, lo que hace es generar un problema que no va a resolver las necesidades de los vecinos, a juicio de Cambiemos. Y es que Guillén ha explicado que el contrato tiene una duración de 15 años que podría ser prorrogable, lo que supondría un desembolso total de unos 300.000 euros, que unidos a los 200.000 euros que cuesta el proyecto, supone medio millón de euros para resolver un problema que realmente lo que hace es poner una solución transitoria, porque no hay ningún tipo de convenio con los propietarios para que haya un intercambio cuando se acabe el arrendamiento planteado, ya que se construirán las instalaciones en unos suelos privados y después se le regalarán a los propietarios sin que haya ningún tipo de intercambio. Estamos pagando 1.633 euros al mes por el arrendamiento de unos suelos que son privados. En estos suelos se pretende construir estas instalaciones deportivas por un valor que ahora se presupuesta en 200.000 euros. El contrato por el arrendamiento de estos suelos es de una duración de unos 15 años prorrogables. Esto quiere decir que el volumen total de dinero público que se va a gastar solo en el alquiler es de 293.940 euros, casi 300.000 euros, que sumados a los 200.000 euros que teóricamente el Gobierno va a gastar en hacer las instalaciones, son medio millón de euros para construir unas instalaciones deportivas. Nos parecería bien si no fuera, porque esto es una solución que no es definitiva, sino que es transitoria. ¿Por qué? Porque el Gobierno no ha hecho ningún acuerdo, ningún convenio con los propietarios, según el cual, cuando finalice este contrato de arrendamiento, se produzca algún tipo de intercambio entre los propietarios y la Administración, como sería lógico. Porque de otra manera lo que estamos haciendo es despilfarrando un dinero público que finalmente no va a quedar en nada más que en un regalo de unas instalaciones deportivas a unos propietarios privados. Además, Guillén ha añadido que se está pagando los suelos desde febrero sin que haya ningún tipo de rentabilidad para los vecinos. No se maneja ningún tipo de plazo ni hay ningún proyecto redactado. Solo se estima el precio del mismo, por lo que se prevé que se va a estar muchos meses más en esa situación de indefinición y pagando 1.633 euros al mes sin que los vecinos puedan disfrutar de nada. Ni siquiera se ha llegado a un acuerdo con los vecinos de Molins para el tipo de instalaciones que eran dentro de estas infraestructuras, ha denunciado la Edil de Cambiemos. El Gobierno actual quedó muy claro ayer que no maneja ningún tipo de plazo, lo cual nos parece sorprendentemente grave, teniendo en cuenta que ya llevamos cinco meses, si no calculo mal, desde febrero pagando un alquiler de 1.633 euros al mes, lo cual supone un gasto, hasta ahora, de más de ocho mil euros y un gasto que, además, se va a prolongar en tiempo. No sabemos cuánto, hasta el punto de que ni siquiera existe un proyecto ahora mismo definido para ese lugar. O sea, no tenemos ni siquiera proyecto, con lo cual podemos deducir que van a pasar meses hasta que los vecinos y las vecinas de Molins puedan disfrutar de las instalaciones deportivas que se merecen. Con lo cual, vamos a estar pagando un dinero público sin que haya ningún tipo de devolución a la gente de Molins, sin que nadie pueda disfrutar de estas infraestructuras. Y, por último, como muy bien reveló ayer el propio concejal Víctor Valverde, ni siquiera se ha llegado a un consenso con los vecinos sobre qué hay que construir allí. O sea, no se ha producido un acuerdo y, por tanto, ni siquiera con esta inversión, que a nosotros nos parece desproporcionada, sobre todo teniendo en cuenta que somos una solución transitoria, ni siquiera con esta inversión se van a satisfacer las demandas de los vecinos y de las vecinas de Molins.